hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos un día más a Timberborn seguiremos avanzando por supuesto en el día de hoy 22 días de sequía 23 han sido como 25 tenemos la presa Hoover me gusta fuerte genial esto no viene de lujo si no fuera por eso estábamos todos aparcados y no solo ya aquí no un ya no os recuerdo que no hemos perdido ni uno solo ni uno solo se ha muerto a causa de una mala gestión aunque han pasado un poco de mal rato sí ahí estoy de acuerdo en fin lo que voy a hacer va a ser esto de aquí tío del agua mala me pasa una cosa con esto una cosa sería hemos invertido un montón de esfuerzos aquí por supuesto pero no estamos produciendo tablones ni estamos haciendo de nada voy a ponerlo en pausa no sé si lo quiero desmantelar no quiero haber café que me molesta no lo quiero desmantelar pero necesitamos hacer unas baterías aunque sea en plan worry page porque esto está más tiempo parado que en marcha tío y me tiene un poco como jarretito ya no van a ser unas grandes baterías pero por poco que hagamos tío por poco 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 que hagamos me vale porque de noche también van a acumular energía cuánto cuesta esto 400 de ciencia como estos listo sí vamos a poner una aquí mínimo otra que seguro pues se las orientamos para dentro ya lo que nos faltaba aquí no se puede poner ninguna se quedamos una plataforma gigantesca vamos a poner aunque sea un par de baterías aquí no sé si van a solucionar el problema es muy poquito esfuerzo lo que vamos a invertir en esto pero si nos arregla algo yo contento porque no requiere tampoco grande sobra vamos esto es un venir y unir y ya está esto para aquí esto para allí 22 22 ojos pero mejor dos ejes no como lo veis pues otros ejes rectos otra elemas por aquí para conectar todo esto entre sí cuál es la forma más correcta esta me vale esta me sirve tranquilamente y suministamos esto de energía vale porque ahí tengo la ruedecita que genera algo de energía que incluso voy a poner un par de ellas por aquí ayer me quedé justo haciendo eso y hombre yo creo que por lo menos dos poner dos no es ninguna tontería si los orientamos correctamente que es hacia acá el eje se va a unir hacia ahí el eje va elevado no va elevado aquí va a ras a ras vale perfecto pues entonces es un buen lugar que nos dice toda la energía nos dice que patata no va a ser una gran cantidad tampoco y el otro eje por donde lo meteremos no tengo muy claro sorra pela pero algo haremos con aquel verdad bueno son 50 caballos muy poco poquísimo de hecho no es nada pero menos de una piedra lo bueno que aquí podemos conectar un eje cuidado porque vengo de jugar y con un medívole y llevo unos cacaos con los controles de verdad que yo vosotros diréis no es para tanto rapela ya te lo cuento si es para tanto rotamos esto que se va a suministrar a través del eje ese y este para acá perfecto eso es que hay un pelín más de energía aquí nos hace un montón de falta dejamos correr el tiempo ahora sí a tope a trabajar los tabelonianos venga que lo que pasa que faltan tablones bueno son solamente troncos se va a hacer muy rápidamente esto también son solamente troncos o sea que esto va a funcionar si dejamos de fabricar tablones estamos en la puré no podemos permitirnos esos 24 minutos sin trabajo que me cuentas hay que hacer todo esto también por supuesto constructores y transportistas hay un montón de gente a trabajar es que esto me encantaría ponerlo a funcionar pero claro hace falta un esfuerzo en uno propio esto lo vamos a terminar de construir enseguida lo que pasa que va a estar parado ya estamos haciendo extracto por primera vez bien el extracto no lo quiero para la TNT aunque seguramente lo utilicemos también lo quiero principalmente para el tema de la máquina de tierra vale porque la máquina de tierra así que es algo que quiero para hacer la super cascada que es como la paja mental que me hice yo para esta partida o sea las casitas aquí y la cascada bajando a través de todo algo 281 279 había también es que no sé por qué capítulo no sé por dónde vais por los comentarios la verdad esto se está haciendo despacito pero se está haciendo no sé si a lo mejor está demasiado inalcanzable esto de aquí ya no son solamente troncos vamos a copiar el camino para que tenga extensión y podamos llegar hasta la siguiente zona que es que esto va a ser un jardín guapísimo ya os lo cuento sí 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 esto me va a encantar a mí hacerlo va a costar muchísimo tiempo lo que cueste no hay problema ahí será por nianos y con los constructoros y transportistas que hay cuidado que esto lo ha puesto más rápida que duplicaste de una dobles veces lo doble sí quítate este duplicamos este de aquí vale ahora sí esto es mejor tablones 10 por todas no se van a ir generando poco a poco no hay prisa esto lo vamos a ser capaces de elaborar por completo no va a haber mucho problema pero utilizamos primero las redes de energía antes que el resto verdad porque si no hacemos esto hacemos primero lo otro estamos un poco mal así que previsemos esto un pelín tampoco hace falta subir la prioridad a la estratosfera con eso nos vale pero no quiero que vengan aquí a traer metal que también están trayendo metal porque ahora metal sobra bueno sobra hay no sobra no sobra rapela vamos a ser coherentes con las cosas vale hay metal que está bien pero no sobra y aquí unas terrazas en el tejado pues es difícil así que no las pongamos tiene muy mal acceso por aquí pero veremos a ver cómo las colocamos esto necesita tablones también no solamente troncos faltan transportistas y constructores casi que estuve a priorizar esto justo después de lo de ahí arriba esto de aquí para que se haga de hecho vamos a priorizarlo si hacemos esto primero lo otro va a ir mucho más rápido vale y luego pues todo eso vale esto ya está listo pues el eje lo quiero allí esto no tiene camino para acceder no es problema esto es solamente una cosa de configuración ponemos el eje lo rotamos lo colocamos aquí prioridad para esto alta muy alta y este caminito que venga por aquí a ver lo colocamos para que tengan acceso a esas ruedas y le den los pedales que no se pare esto aunque vaya un 10% de rendimiento un 5% lo que sea pero que no separe rendimiento 15% lamentable cada tres horas un tablón un engranaje bueno en fin ya lo veremos todo claro vale como cuesta mucho más si cuesta mucho más hacer engranajes que tablones trabones verán vendrán y terminarán sobrando esto tiene exceso vamos a priorizar un montón que si no me veo que lo van a hacer lo último vamos a liar aquí no me deja tan curiosa ahora hay energía lo pasa que no se acumula porque no hay baterías todo esto logramos en aquel sistema también pero es que este no es tan importante es importante pero es mucho más importante que el otro la ciencia está parada eso me parece bien aunque estos son unos nienditos que no trabajan claro y esto seguimos sacando metal podemos incluso poner aquí a sacar ciencia para sacar ciencia que invertimos nada sencillamente sale ciencia y punto bueno pues es útil si queremos rusia algo lo podemos hacer aunque en principio tenemos bastantes cosas tablones tablones y tablones aquí hay dos ya puestos bien pues eso es buena señal que estamos fabricando esto girará un pelín más rápido no 20% de eficiencia con las tres ruedas no confío que la batería nos den el bus que necesitamos en principio es el bueno que lo potencien un poquito debería funcionar más o menos gira súper despacito se nota un montón tablones tratados cuántos hay cuatro no son mucho pero voy a parar esta carpintería la otra para que el otro rinda más la verdad 18 horas de trabajo me parece una barbaridad vamos a dejarlo en 16 así esto rendirá un poquito más cien por cien cien por cien y cien por cien fetén porque esto lo que más gasta son 200 caballos verdad ya dan 200 caballos no recuerdo mal vale bueno ahora está también suministrando esto las baterías hay que traer básicamente tablones a montones un montón de ellos pero bueno así que lo estamos haciendo bastante más rápido cada hora 1.3 horas hacemos un tablón o sea que hacemos al día 16 por 2,6 pues más o menos te hacemos una idea unos 40 tablones aproximadamente bien porque esto ya está casi listo vale ahí tenemos constructores 4 más 18 tonianos sin trabajo menos 10 vale van a sobrar 4 me parece genial así vamos bien con esta cosa y aquí habrá que hacer un acceso para terminar de poner toda esta tenerte aunque desde abajo se puede colocar incluso lo que falta es poner la válvula de agua mala que pide 100 tablones más que es una barbaridad bueno no son engranajes son tablones convertidos en engranajes para poder abrir la válvula de agua mala incluso aunque esté todo parado que siga fluyendo el agua esto qué tal cómo estamos de nivel por ahora 0.63 muy bien tío muy bien porque aquí tenemos una barbaridad de agua estamos trabajando en todo esto es despacito es lento pero se va haciendo troncos tenemos 665 por tronco no va a ser ya te lo digo por esto de cosas igual sí pero por tronco no va a ser vale aquí transporto y 10 también y aquí 10 perfecto tenemos 20 no son muchos tampoco 121 personas hemos construido también esto perfecto falta que de allí tablones y troncos solamente para las trazas en el tejado o para algo que clico por aquí que no sé lo que es que tal van las baterías las utilizamos un montón para tratar de ahorrar algo de energía 40 tablones si pudiésemos priorizar esto un montón o sea como principal cosa no estamos construyendo nada más bueno estamos construyendo la gran presa la represa hoover la presa la represa todo a la vez pero esto no va a dar la vida esto me cuento lo hago por puro placer no es no si es necesario vamos a verlo enseguida con 22 días de sequía así llegamos o no han pasado ya cinco y no hay ningún cambio aquí tenemos el nivel de agua aquí todavía tenemos cierta cantidad de agua creo que en esta vez vamos a pasarla bien la sequía gracias a la compuerta que ya gigante comida no va a ser tampoco por resina tampoco va a ser aunque aquí más esto suministremos estos ocho tablones de 40 no sé cuánto vamos a generar me gustaría que hubiese como una especie de aviso que te dijera pues vas a generar aquí yo que sé 18.000 caballos o que serán 10.000 no tengo ni idea no sé cuántos son por cada nivel lo pone por cierto lo podemos comprobar no cuanto más alto más energía bueno pues esa es la esa es la clave cuanto más alto mejor podemos cancelar esto recuperar los 100 tablones pero creo que es un poco absurdo de lo que sobre todo porque parar es absurdo pero no repela por un tema no es absurdo por un tema quítate esto sí porque haciendo una sencilla bajada algo muy muy directo que se va a hacer aquí en dos patas recuperamos este material lo ponemos a funcionar y una vez que tengamos baterías hacer los tablones y los enganajes que nos pide eso va a ser un cose de cantar no tanto pero va a ser mucho más rápido así que creo que lo mejor es hacerlo así tiempo acelerado 19 días de sequía todavía es que casi estamos aprendiendo a vivir un poquito sin agua 050 bajado 10 en un día más 210 de agua está bien lo que tenemos que hacer es más almacenaje para agua por supuesto porque esto no nos da la vida como veis tenemos cuatro bombas sacando va a empezar a menguar un poco va a empezar a ver escasez dentro de poquito tiempo cuáles están más lejos estas o aquellas aquellas de allí vamos a poner otra más a funcionar antes de que nos quedemos sin agua a ver si conseguimos aumentar las reservas poquito a poco no hace falta que lleguemos a tener todo lleno pero por lo menos que no vaya menguando tanto esto sí que se va a poder hacer rápido porque ahora sigan de haber desmontado todo esto vamos a recuperarse material enseguida de hecho lo pillan desde arriba verdad si tiene la manica súper larga los mianos esto me gusta un montón tío bueno pues si nos ahorramos la bajada perfecto aunque habrá que bajar igualmente para hacer aquel allí que quiero los dos quiero fluir quiero ver fluir el agua mala que aquí a lo mejor las baterías con el agua mala nos hacen ni falta me gustaría un montón que no la verdad qué tal va esto a cien por cien cien por cien tabronas tratados no estamos haciendo ni uno se habrá parado la mina por supuesto pero bien que sea todo así esta batería que nos falta nada construirla ya está bien un nianito a construirlo enseguida a ver si viene alguien va a ser mañana hoy dios va a ser mañana ya bien pero es que ahora por ejemplo los molinos generan 148 caballos ha venido uno vienes tú eres tú te puedo obligar me da como en riesgo por obligarlo venir a construir no era un transportista que tenía el material por ahí viene uno aquí a mirar de lejos pero uy que eso ya mañana que ya que hemos cerrado el chiringuito no te preocupes ya mañana no lo sufráis 14 seguidos solamente uno perfecto falta materiales un montón por supuesto falta toda esta teniente este nivel no va a dar muchísimo margen pero cuando lo bajemos todo va a ver ahí pues un buen espacio eso va a estar bastante bastante bien también mira qué flequillo me llevo qué tal esto cómo vamos bueno despacito de vez en cuando venimos echamos un ojo vemos que avanza yo con eso contento sinceramente no necesito mucho más saber que está avanzando batería lista perfecto cuántas 18 mil caballos no está nada mal eso no está nada mal para ser dos solamente dos baterías pondremos más por supuesto pero oye son tendencias de mil caballos podemos volver a poner los tablones a funcionar creo que no vale la pena vamos a dejarlo un ratito así estar y luego no así pondremos en el futuro yo creo que no aunque podemos hacer otro caminito que tira por acá por ejemplo o que vengan por este otro para las ruedas para poner más fábricas de tablones y menos de engranajes empezamos a acumular tablones sí pero esto es un poco ficticio todavía baterías cargadas hasta arriba verdad ahora sí pues podemos ir haciendo algún tablón tratado no quiero gastarlos todos vamos a poner este a funcionar tres horitas lo que pasa claro fabricamos tablones si engranajes son a un ritmo dos cada 1.3 horas gastamos dos cada hora y media lo veo lo veo mal esto lo veo mal no se iban a llegar a sobrar ok vamos a seguir fabricando tablones igualmente como ahora ya no se van a parar porque la batería sigue encargadas empezamos a gastar un pelín de energía no ni siquiera hoy ya de hecho está cargando más todavía está girando esto está subiendo terminando de subir no llega hasta no acumula ese extra de energía no me llegaba a 18.000 caballos pese a que esta energía está sobrando entiendo a no ser que estemos por supuesto no 0 0 de energía o sea lo que estamos haciendo es simplemente las baterías giran para mantener esto en el gasto menor en el gasto mínimo requerido 12 caballos creo que no en principio no sé la cifra se mantiene muy estable ahora empieza a menguar un montón pero bueno porque estamos exigiendo y los molinos no están girando está bien si aguantamos como cada día el viento sobra con bastante frecuencia agua 267 nos mantenemos ahí estamos bastante bien no no es una cosa que digas no vamos a morir todos no hoy quizá mañana que trae el agua aquí abajo como andamos mucho de contemplar esto en 33 16 días no es buena cosa esto juntamos un pelito más sí porque soltarla aquí quiere decir que se va a poner mucho mucho más rápido hay que esperar hay girasoles todo lo demás va muy bien estos están todos puestos aquí trabajando vale si se ha pegado un pequeño tirón citos normal que quita la previsualización que os restan los FPS no sirve para nada a vosotros batería llegamos al final del día de sobra bien hay que poner más fábrica de tablones ya te lo digo hay que reformar esto un poco hay que reformar esto bastante de hecho porque este caminito no pasa que tirar deténete y sin agua mala mal un tablón guardamos fíjate lo convertimos en tablones pulidos o sea brillantes que se están gastando en la mina para tener metal 158 de metal lo bueno es que la mina va a parar también pronto estoy de hecho por pararlo un rato dejo pararla o mejor dicho para reinvetir a esta gente que están aquí trabajando que podamos tener dos más vamos a hacer ciencia aquí hagamos ciencia y cada uno punto 3 son las 20 dejamos de gastar tablones pulidos que si no al final es un jardín en cuanto completemos el almacenaje si no está que ando iremos acumulando aunque desde luego necesitamos otra fábrica más de tablones y de engranajes dejarla en dos yo creo que sí el ratio podría ser quizá ese no estaba yo pensando si no podemos a lo mejor ponerle aquí tal cual tío y ya estaríamos no si la ponemos aquí integrada en ciertamos otra fábrica engranajes rapela eso es lo único que te sé decir no te sé decir nada más que eso esto es una fábrica un aserradero de tablones vale si yo luego aquí lo rotamos queda tiene uno menos de anchito que lo otro no quiero vale compensar esas caídas de altura solamente esos tres niveles de aquí este habría que duplicarlo poner uno por aquí a ver si aparece esto es y este otro duplicado también y ponerlo allí cuidado que es de altura uno nada más nada más nada más eso es para hacer esto no trata tablón eso sí en principio no tenía mucho sentido plataformas no a ver qué necesitamos para esto troncos y ya está no se lo copiamos que no sé que me pides 15 troncos vale perfecto pues entonces me voy a cargar esto el momentito y sacamos el eje por atrás no hay problema es que de hecho le sacando el eje por aquí estaría listo o sea reconstruir este eje es que necesitamos más tablones y el ratio no nos da así que este eje sale de aquí luego se conectará de vuelta para allá y ponemos aquí otros arredero extra inmediatamente lo rotamos para que encaje el caminito puede venir por delante por atrás me da un peli lo mismo ahí está bien vale perfecto lo primero uno esto va todo priorizado exactamente al mismo nivel de igual lo que haga antes o después lo que hay que hacer es hacerlo todo como esto no se puede construir sin hacer primero las plataformas es un problema de hecho tenemos ahí listas y esto se va a poner a funcionar enseguida vale energía vamos a aprovechar la de la batería se está gastando algo de aquí no están aisladas bueno ya se ha vuelto a conectar pero claro este edificio nos falta troncos a la ley te voy a hacer más no hay ningún ñano sin que no esté trabajando ya porque se van muriendo los chiquillos que hacen despacito es lo que tiene vamos a quitar de aquí un montón de gente de aquí déjamelos en cuatro y ya está queda una vacante pues esto lo creo priorizado un pelín si pudiera ser aquí trabaja un ñano no 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 está parado no trabaja nadie priorizamos esta fábrica de tablones por lo que haga falta vamos por lo que sea queda una vacante puede estar en cualquier lado la bomba de agua en principio no porque es una cosa priorizamos un montón baterías que se cargan gracias a que sopro al viento un pelín de noche habrá que ver dentro de un par de días o tres cómo vamos con eso qué tal el agua que nos quedamos sin por cierto ya ha bajado esta baja súper rápido 018 es que cada día es un palo es gracias un palo tío hay que llevar muchísimo cuidado con esto aquí seguimos teniendo todo el agua que necesitamos aquí también hay un montón todavía queda por aquí la guardamos en depósitos pequeñitos por el tema de la evaporación y ya iremos liberando esto va avanzando muy bien ya está la siguiente torre casi hecha bueno es mucha gente los que tienen que venir pero para eso no hemos puesto hemos puesto un montón de josé migueles precisamente para que esto se pueda hacer al ritmo que haga falta esto no lo voy a hacer primero verdad no sabemos tanto la y ponlo en pausa que me estoy viendo que hacemos esto no podemos hacer no porque recibe el soporte todo abajo vale vale dios que me hacen aquello no termina el otro me lo vení otro celita más bueno poco a poco nos olvidamos y eso se va a ir haciendo no hay que estar focus ahí tampoco aquí tablones ya verdad eso es tablones cada 1.3 horas a un tabloncito más me gusta estén como al borde de las estructuras estas tablones ya 28 perfecto tío 20 de extracto no sé dónde habrá salido del agua mala que nos quedaba por supuesto claro vamos a intentar construir esto ahora yo creo que ya está bueno va a faltar material pero tenemos suficiente para intentarlo al menos para que lo vayan haciendo a su ritmo metal ahí me van a faltar verdad engranajes 200 esa es lo malo bueno irán saliendo baterías siguen cargadas han perdido energía desde hoy no se mantiene donde estaban perfectamente vamos perfectamente tablones de estos tratados creo que tenemos 29 bien dejarlos ahí que se está que no hay problema tampoco necesitamos utilizarlo ya mismo seis puestos libres otra vez fluctúa muchísimo de los puestos libres depende mucho tío de de cómo están de cómo nacen muchos de golpe se mueren muchos de golpe vamos a poner que trabajar y sacamos ciencia que la ciencia nunca hace mal porque cuando queramos desbloquear el mamoteleto esto gigantesco serán cuánto 12.000 bueno pues no va a ser tan difícil nivel de agua actual aquí 0.09 13 días de sequía hemos pasado la mitad no no ha pasado la mitad eran más días así no eran 20 días aproximadamente 20 y tantos boas que cuesta un montón macho tanta sequía nos hace muchísimo daño aquí hemos traído todo lo que hay que traer verdad vamos suminizando todo bloques de metal engranajes y tablones vale los transportistas están trabajando buen ritmo el tema que el almacenaje de agua creo que ya valdría la pena ya que nos cargamos todo esto quitar este depósito detonar esto eliminarlo no vamos a cargar los norianos esto de aquí me parece esto se van a ir si está aquí te vamos a poner un depósito de agua de los grandotes aunque va a pedir la virgen va a pedir un montón de cosas que me pides metales tablones y granajes es que me pedís unas cosas que no tengo claro y esta cocina es para hacer castañas asadas patatas y narufares amarillos asados creo que de todo verdad si patatas un poquito menos castaña sea que eso faltaría mira vamos a quitar esto como la bodecitas de la cabeza vamos a poner todos estos aquí gastará un poquito material no cuestan mucho más solamente troncos además de hecho súper sencillo y bien está ponemos los puestos de contemplación aquí detrás para como tenemos los rascadores en el otro sitio los afiladores de dientes aquí que vengan a hacer el tema contemplativo a mirar así a lo lejos y ya está solamente troncos troncos que siguen quedando 670 no baja aquello no ceja no ceja rapela cuando tengamos tablones vamos a empezar a ampliar el almacenaje quiero poner esta queda todo esto y nos quedamos sin agua abrimos además insta vale vamos a liberar aquí un pelín vamos a bajar un nivel nada más nueve y medio a ver que sale sale algo no pues hay que bajar los nueve venga vamos a dejarlo escapar en un solo nivel poquito a poco no va a haber muchísima agua tampoco vale que distribuir todo esto entre toda aquella zona es enorme pero bueno por lo menos que no se muera los narufares no se muera en verdad no sigue irrigado más no hay problema no sé cuánto nos va a dar esto no hay muchos más pasos para hacer prefiero perder las castañas que el otro me da un poquito igual lo que no quiero es que se mueran de sed realmente vale agua estamos guardando ahora una poquita más no llega el agua hasta allí fíjate que mal un nivelito más vamos a bajar a ocho y medio otome esto a ver qué pasa con eso vamos ahí se va a irrigar nuestro poquito a poco más que nada para las bombas que estamos tienen problema que tenemos ese desnivel que nos va de lujo no llega aumenta el nivel de agua viene ahora viene ahora va llegando despacito pero va llegando pasa que esto va a subir una cantidad ridícula va a llegar a 0.01 o 02 como mucho bueno ha subido una pequeña cantidad más evaporación bueno pues sabemos cómo funciona esto se va evaporando el agua llega hasta casi el final no va a llegar a irrigarlo todo la estamos sacando con las bombas a un ritmo que da miedo aquello vamos a bajar medio nivel más aquí ocho venga un poquito más de abajo soltamos allí esto sigue avanzando ya estamos aquí tirando el puente perfecto tío ahora mismo estamos haciendo eso hay que construir esta luego vamos a construir esta y luego ya haremos la parte de exterior vale porque está mucho más importante ahora mismo mucho más relevante porque claro esto me encantaría volcar este agua hacia el interior pero necesitamos inundar esto primero es fundamental ya vemos que vamos vaciando este depósito a buen ritmo el agua ver hemos subido un pelín más aquí estamos en cuando en 0.12 no es un gran margen tampoco rapela bajar un puntito más quedan 12 días todavía ya lo sé por eso te lo digo bajar a 7 voy a liberar esta de aquí o no todavía no tío aquí mantenemos la altura 0.5 verdad 0.5 si si liberamos esta la que nos sobre irá hacia la siguiente parte vamos a bajarlo a 0 porque se está taqueando agua que la perfil en otro depósito sale todo el agua hasta el tirón no hay casi nada tampoco no es una barbaridad va a subir un poquito este nivel y va a hacer que algo de agua se vierta hacia el exterior verdad que nivel tenemos aquí 0.50 si un pelín va a caer no sé cuánto subiremos vale sigue por aquí fluyendo el agua nivel actual estará en 0.25 aproximadamente 0.24 bueno pues ahí vamos a ver cuánta agua entra aquí no va a entrar nada verdad no va a entrar nada rapela creo que no 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 entra nada 11 días de sequía estoy por desecar esto del tirón ya porque vamos a poder sacar agua de esta pose de aquella se van a morir los castaños pero que sea por castañas tío no me preocupan las castañas ahora mismo rapela me preocupa lo otro vamos a hacer vamos a inundar la presa júper otra vez vamos a subir esto a altura 10 a ver cuántos niveles recuperamos tenemos tres cuadraditos arriba a ver cuánto sube no va a subir muchísimo a lo mejor un nivel o dos como mucho mucho muchísimo no sé la bomba van a seguir funcionando que lo secaremos todo en algún momento por supuesto viene de aquí podemos seguir trabajando aquí perfecto tío esto me gusta mucho esto me gusta una barbaridad no sabes cuánto me gusta lo prometo a ver cuánto sube este nivel no bueno medio cubito va a subir a uno como mucho al final no mucho más que eso al final estamos aportando el agua de aquí y la que quedaba por evaporarse en esta zona que tampoco era demasiado nivel de agua aquí 0.20 0.16 madre baja rapidísimo primo ya ya que tal va esto por cierto en ganaraje solamente faltan ahí tablones y 10 vale estamos a buen ritmo entonces esto esto nos ha dado la vida las baterías en 8000 caballos bueno va a faltar un pelín más de aporte de energía porque con la rueda no contamos sabemos que no fluye el agua ni para adelante ni para atrás en este mapa por lo que sea altura de aquí es ya cuánto 0.07 no ya no va a fluir nada más hemos completado un nivel más de la presa hoover bueno pues un pequeñísimo margen extra no no para cantar aquello no para vamos echar las campanas al vuelo hay que abrirlo enseguida otra vez esto se va a volver a secar muy rápidamente hay vaya agonía tío vaya a sufrir y esto es que es complicado no se ha muerto nadie me doy por satisfecho con eso pero no es hay que metrar también hay que poder prosperar y todo eso esto va a tener un tamaño de 3 de ancho para poder poner los depósitos de agua grande o sea que esto vendrá por acá y éste cortará por aquí debajo éste no sobra completamente pero si metimos los sabronas en la siguiente zona pues nos quedamos sin tenerla donde las queremos que es más allí y el agua más nos haría falta para el extracto para la tnt para seguir haciendo yo mis movidas estas megalomanas de terraformar por un puro placer y ya está una cosa loca que tengo yo en la cabeza lo mejor el granaje es uno van llegando los zaportistas hacen muchísimos viajes debemos hacer como pequeños hubs no así como un buffer unos buffers literalmente de recursos por ejemplo aquí que están pidiendo tablones tratados pues traerlos aquí aquí de agua mala un montón ya pero quiere sacar de ahí la pela agua mala es ya es verdad no no quiero estar lejísimos tío no quiero eso no vamos a hacer esto tarde lo que tarde no importa 113 engranajes en un par de días lo tenemos listo el nivel de agua de esto la preocupación principal ahora 0 06 otra vez madre mía bajamos un nivel aquí bájame altura 77 cuidado sale otra vez un montón de agua se incorpora por aquí otra vez y listo venga va casitas hechas cuanto menos 133 bueno es un buen número es que claro si gastamos tablones 37 ya bueno empiezan a no a sobrar pero empieza a ver eso me gusta almacenes de esto necesitamos una un montón esto vale para tablones y todo eso son las pilas industriales verdad este es el de tablones de hecho está completamente vacío aunque podemos aprovechar incluso hacer unos subterráneos en el paseo costó una barbaridad verdad que me pedía para hacer unos subterráneos estos gigantescos tablones ya entiendo no empezamos por otro lado mira aquí lo que hay es un montón de tablones tratados ahora hay 55 no son tantos pero bueno y metal ahí es 64 bien va aumentando la cifra poco a poco esto parece castaña por cierto que igual nos quedamos en castaña pronto pero mientras allá las asamos vale hay tres es que no da la vida para más nilúfares amarillos o patatas hombre patatas se puede arrasar un montón más pero es que está lleno de almacenes que estarán parados no estarán ni haciendo nada de aquellos lo que sigue verdad por una parte pienso que lento va esto cuando estamos esperando tío o sea quiero decir que lento va cuando hay tantísimas sequías pero al mismo tiempo digo es el capítulo 10 y tenemos ciento y pico nianos hay un montón o sea por esa parte digo se siente lento el avance porque cuesta avanzar pero al mismo tiempo están pasando muchas cosas no espero que los intereses y vosotros también es una cosa muy personal mía pero la máquina de la tierra a ver dónde va a ir esto vamos a ver lo siguiente dónde vas que necesitas energía 200 caballos como estos aquí tenemos el lugar donde ponerla por ejemplo tranquilamente hay que bajar el eje por supuesto pero es que hacer mira 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 rapela hay que quitar un mala montañita de ir a moverte camina un poco para atrás me da igual está súper cerca va a ser un joyo enorme eso sí que es cierto pero es que luego la batería podría terminar cayendo en el joyo aquel sería una maravilla de hecho miramos a aprovecharlo vamos a tirar entonces por aquí en la pasarela la plataforma rapela en fin ya lo de siempre y cambiando por aquí si tenemos que cambiar alguna de esas cosas la comemos y listo vale la máquina de tierra a ver que la comprobé que igual le he mirado con el ojo torcido aquí cabrías si cabría pero no podemos subir al sí sí vale no habrá que reformar un poquito esta subida pero una vez que esto esté listo es que no le falta subir para nada no le falta subir para nada que me pides para hacer la máquina esta siento ahora no he tratado bueno hay 65 ojo tengo yo mentalidad de escasez y ve estamos mejor de lo que parece nivel de agua bajado ya nos hemos muerto no 1005 ojo el macho 8 días de sequía cuando vuelva a fluir el agua es una alegría esto nivel 6 porfa va bien va bien porque esto sigue avanzando tío es que son varias obras en paralelo si te descuidas son muchísimo trabajo que estamos haciendo las baterías se han gastado casi del todo va a falta más producción con más molinos que ponemos un huevo un cubo lleno seguro porque estamos muy escasos todavía con eso el nivel de producción de estos del de 100% lo es porque la batería nos deja el margen claro tablones 75 vale engranajes es solamente uno pero están estas fábricas fabricando vamos dándoles sin parar son 16 horas al día como si fueran 32 10 no cuántos tablones hacemos al día cada una de estas hace 5 10 al día si no hacen más no se hacen más esa la saca bien la cuenta rapela nivel del agua actual en esto cuánto es 0 12 8 días creo que llegamos pero tengo miedo la verdad qué tal va esto 143 venga va vamos a traer más vamos 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 van a llegar pero va a costar una barbaridad y esta escalita es la que no me gusta porque no se permite el acceso voy a replicar esta estructura aquí y aquí para poder venir por este lado porque va a ser mucho más sencillo de hecho mira qué tontería hemos hecho aquí más enorme rapela ya no pero va a servir este acceso también para la máquina de la tierra está bien está bien puesto ahí este va para afuera para afuera para afuera para afuera que él también perfecto más bolinos aquí no hacen falta aquí sobre energía tampoco estamos produciendo nada porque entiendo que está todo lleno de material verdad no faltan troncos todos de metal falta por sacar no estamos sacando ninguno porque ahora mismo no estamos suministrando tablones brillantes para la mina y claro pues tienen sus gastos 147 terminamos ante la sequía creo que tal va esto tío da miedo da auténtico miedo mira esto se va a sacar del todo los castaños tomar por saco se fueron ya las castañas seguro bueno y los troncos por troncos no va a ser esta zona pues hombre va a mantener ligado una cantidad de espacio patata como si decimos que la quitamos además me da un poquito lo mismo y el agua aquí cuánto es 0.06 dios bendito un nivel más estamos en nivel 5 ya estamos en nivel mal 5 venga igual de medio medio pero que está súper pendiente todo el rato tío el tema de los mods no me ha parecido tan como decirlo tan productivo o tan disfrutable como en otros juegos no sé cómo decirlo no me ha parecido tan una gran experiencia me gusta el juego en sí me parece una barbaridad una cosa magistral de verdad juego me quito el sombrero me lo como que hace falta pero el tema mods no me ha aportado gran cosa no si esperaba más no sé exactamente nos explicaros exactamente que ha sido eso que la complejidad no es también la interfaz no es sencilla es un poco confusa es un poco raro papel para los morinos de viento que la fábrica de papel tenemos que hacerla también algún momento engranajes cuántos va con los engranajes trabajamos más horas al día y es triste pero es así 18 horas al día de trabajo haremos más tabrones más engranajes básicamente esa es la cosa no vamos a hacer más agua porque juntar a tomos o no da fatal por lo que sea pero bueno qué tal 013 venga va bajamos un puntito más aguantamos ahí siete días de sequía algunos cultivos van a morir pero de ser no moriremos aún va a quedar todo este remanente de agua aquí que parece poquito pero algo es y aquí más tabrones van a venir durante el día 160 quedan 40 nada más nada más vamos a trabajar 20 horas hoy lo siento gente es lo que toca si podríamos priorizar que unos trabajen más horas que otros sería una maravilla será súper complejo también un mod por favor no pero sería muy complejo pero molaría porque podríamos aquí a los neanos seteando los pedales sin parar y en otro sitio no había que trabajar tanto mi objetivo lo siguiente quiero hacer es yo creo que bajar este nivel hasta ahí para poner más casitas me gustaría un montón de hecho quitar estas escaleras para poner aquí toda la barrera de tierra porque no queremos inundar la parte de abajo y haremos puentecitos para cruzar de una zona hacia la otra mi idea es esa y entrarán por los costados entrarán por este lado y por el otro puedes entrar por aquí cruzar para allá otra por aquí cruzar para el otro lado me da un poquito igual no tengo preferencias respecto a eso mira los neanos cómo va la obra esto no se para esto va súper bien primos lo más no va a ser la subida que va a ser un jardín curioso porque no va a ser un acceso sencillo tenemos que haber hecho las carreras de cara con la le emplazaremos la podemos en otro lugar me parece a mí para que sea más sencillo llegar verdad porque hay que cruzar hasta aquí también o sea ahí hay que llegar igualmente y abrimos cuando abramos todo esto ya se acabó el problema imagínate todo esto en un dado tenemos más del doble de agua nivel del agua actual asústame cuéntame dime cosas hay sed hay hambre hay tiempo mucho tiempo trabajando 0 0 4 6 días de sequía voy a bajar medio nivel de medio nivel de medio nivel 4 y medio sacamos un poquito más recordando que el último lo perdemos el último nos existe realmente 175 de 200 venga va bueno hemos puesto 15 hoy 16 no sé cuando no saben ni ellos cuando es de día con dos de noche nivel de satisfacción estará bajito castores heridos unos pocos pero hay un montón de vacantes todavía así que bueno pues que vayan yo que sé que vayan sustituyéndose pero quiero avanzar esto bien es que fabricar más engranajes y cambiar todo aquello también voy siempre como con esa mentalidad de decir pues que hacer esto es demasiado demasiada mejora no y luego es absurdo porque al final nos termina haciendo faltas o un poco una estupidez pero bueno esto como vamos tres engranajes se termina hoy me parece bien y ponemos las horas dos veces otras la sequía loco que las hace que no están ligadas pues esto es un problema bajar el otro nivel más madre mía cuatro ya cinco días palmamos no palmamos lo pasamos un poquito mal pero si algo hemos conseguido esta que estoy por esta que armas antes de que se bueno de donde rapela no de aquí ya no va a ser la bomba de agragan de agua grande también quiero hacer pero son tantas cosas que que no me da la vida estamos ahí ya ocho tablones nada más ocho engranajes quitamos una solita de trabajo aquí que no va a ser de va a terminar hoy verdad no pues déjamelo en 18 18 está está apretado el tema 16 a lo suyo que es el por medio este que dicen ocho horas para dormir 16 para trabajar el sueño de cualquier trabajador que si quince tablones nos faltan nada más voy a forzar para que se haga mañana 18 horitas y el próximo día descansamos primo solo prometo vale 13 tablones eso lo conseguimos mañana y ya estaríamos listos qué tal va esto pues aquí haciendo ciencia la ciencia bien bien perfecto me gusta sacamos un pelín de trozos de metal igual metal todavía quedan 64 92 tablones pulidos vamos a guardarlos son tratados rapera no pulidos eso ya se me quedan en la cabeza como decir lavavajillas en lugar de microondas va a ser imposible va a ser una batalla perdida agua cinco días cinco días y nivel de actual estamos en el agua vamos a quedar los justitos si soltamos todo el agua de golpe es peor todavía no nos compensa eso para nada esto lo hemos hecho al menos 11 engranajes por dios traelos es verdad que rinde muy poquito por eso de los buffers vamos a pensarlo bien de los buffers yo creo que va a ser bastante útil lo que he hecho es aprender en esta partida lo que no había aprendido en la anterior que al final parece una tontería pero es un montón energía sigue disminuyendo aunque sopla el viento no sopla tanto viento como me gustaría claro estos años le van dando 57 caballos está bien está bien porque al final descargándose esto 114 horas se gastan vale están cargando las baterías ahora a descargarnos otra vez claro porque son más eficientes en la base es 50 caballos pero como están un poco potenciado porque están algo animados no mucho ya pero animados están pues va dando barren rindiendo algo más el nivel de bienestar tampoco es malo están heridos por supuesto faltan trazas en el tejado por lo visto más bien falta tiempo para disfrutarlas no que faltan trazas y esto se ha ido otra vez al carajo a tomar jamás tu primer aquí nivel 3 bueno si en cuanto esta presa es la que nos va a salvar o sea con esto ya no olvidamos de problemas con las que construir la escalera de caracol esto puede empezar a plantearla porque va a ser una faena gorda y de hecho a lo mejor los suelos rapera sería plantear en un sitio donde no hay que volarla por los aires pasado mañana por ejemplo así como detalle de pobreza sabes lo que yo te digo si va a ser interesante hacerlo porque es que va a hacer falta si o si vamos a aprovechar un plinio estas estructuras también para ir trepando más o menos o no no lo sé yo creo que si no lo hacemos con muchísimo cuidado vamos a utilizar las escaleras más sencillitas que hay la subida aquí estaría fatalmente puesta vamos a rotarla con la F hacerla bueno hacer modo espejo perfecto este va a girar para allí vamos a utilizar esta vamos a hacerlo sobre esto porque a ver qué tal acaba escalera de caracol que te da vértigo una escalera de caracol bien pronunciada un poquito de vértigo estoy de acuerdo con lo que subiendo aquí poquito a poco nivel 3 va la siguiente que tendría que ser nivel 1 y luego nivel 3 y estas hay que ponerlas tienen que ir subiendo siempre lo hago como en una falsa escalera que no me gusta y no sé muy bien porque si es algo que hago yo al iniciar la construcción que no lo planteo bien o que le eches pero siempre hago fatal aquí uno de uno no puedo poner porque evidentemente no pueden pasar los chavales ponemos aquí uno de dos y aquí otro de dos y hacemos la altura ganada y poner uno de dos y otro de dos y ahora sigamos trepando eso es esto lo que quería yo trepar del tirón vale 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 es que si no ponemos trocitos de uno de dos y al final hay un montón de pedacitos hay que no sé ni lo que hay llegamos aquí arriba del todo verdad no faltan unos niveles más bueno esta escalera de caracol esta sí que va a sobrevivir más tiempo estaba durando un tiempo seleccionamos la plataforma estamos elevando aquí poquito a poco a mí me engancha muchísimo los captores sé que vosotros también me lo comentario os agradezco los comentarios no sabéis cuánto de verdad o sea al final soy un niano aquí hablando en su casa solo todo el día y leer el feedback que vosotros dejáis es una maravilla un nivel menos porque le da sentido a todo si no sería que un niano hablando en su casa solo una cosa más triste la vida pues pocas hay pero bueno y gracias a vuestros comentarios pues no sé si siente esto pues eso muy guay me gusta mucho disfruto un montón de hacerlo y es un placer enorme y esto es un puente de de longitud 2 esto es accesible verdad por aquí entiendo que sí si hago un caminito hombre espérate rapela vamos a ver a ver si no sé si yo me falta un cromosoma me sobra no me tengo muy claro esto ya pues igual te sobra un cromosoma rapela si mira mejor así el caminito llega de aquí no se une porque hace falta o hace falta una base ya pues el 2 quítame lo que hay y me ha caído mal o lo que sea no problema ponemos aquí otra de 2 de 1 perdón o de 2 de 2 eso es y ponemos el puente que tiene que ser de en si tú no sabes un poquito más y vamos no hace falta nada esto por aquí fetén que hay que empezar a hacer abrir caminos abrir caminos por aquí las zanahorias hay una salvajada de zanahorias que me gustan mucho las zanahorias vamos pero yo que sé ya sobra esto y un caminito al menos que nos puede llevar para allá en algún momento para poder acceder a toda esa zona eso es qué tal el agua justito bien pero justito las baterías súper descargadas aquí en algún momento repuntó la energía no sé cuándo y ya está esto bien y listo si la abrimos fluye el agua me engañó a mí la partida anterior no fluye el agua aunque hubiese sequía o solamente con los dientes afilados o estoy haciendo el tolailo no funcionaba esto así no me jodas en serio quizás la que había que hacer era ésta es que esto cambia respecto a lo anterior y pues vamos me pinchan en el sangro te lo juro me gusta mucho el edificio la verdad la animación me gusta un montón en sequía no fluye el agua mala en el otro mapa me cortaría un dedo de la mano todo del pie a que sí lamentable el tema bueno pues una torpeza más lo que viene siendo el dominio como sabéis en fin cuando sabe jugar mucho pues no haces estas cosas y si no sabes las haces no pasa nada esto lo bueno es que este caminito te va a estar más cercano va a costar menos llegar por aquí que es lo que estaba antes la presa hover dos días 2.4 días de agua mala 37 minutos ya buenos que claro eran 20 días lo que pasamos si está bien quedan dos puntos de día nada más nada más nada más altura 1 que salga ya no queda más agua por salir de hecho más fuimos un poquito aquí se lo abrimos y tal da igual porque este nivel va a quedar como está otro está un nivelito más abajo bueno van a pasar solamente un día de sequía como tales y aquí vamos a poder seguir sacando agua así que no está tan mal creo 18 horas de trabajo vamos a ver por qué van a reventar aquí los pobres no van a caer algunos las manos y los pies falta materiales captores heridos y esto no no fluye el agua aunque no hubiese sequía tío ni agua mala ni agua viva pero no voy a tener que ver mis propios capítulos o cargar el seiba anterior para comprobarlo así de bobo soy a ver que hacer un depósito de agua mala pregúntome yo cosas no lo sé lo que se va a hacer va a ser aquí otro depósito extra de agua de agua mala aquí porque total vamos a dando vueltas como ni ya no se hizo una tontería esto es para agua mala malísima que ojalá saliera todo el año tío entonces no la energía tampoco nos sirve tío lo he pensado yo fatal es que de verdad me sorprende un montón lo tenía como muy integrado en la cabeza eso pero claro tengo una también unas tonterías a veces que para que la prisa es que distancia tenemos este caminito lo podemos comprobar si llegamos en el propio camino 73 bien vale bueno no es una mala cifra depende para que claro aquí cuanto hay por curiosidad está bastante más lejos la pela 115 si recortamos un pelín la distancia está más bastante más accesible 1.4 días que vuelva al agua por favor cuando vuelva al agua ya cortamos aquí me voy tranquilo creo que para 10 episodios nos ha avanzado bastante no porque lo que es más o menos estable estamos viendo o sea yo nunca he jugado con este nivel de dificultad me ha parecido que por lo menos hemos sido capaces de no matar a nadie ni de sed ni de hambre ni de nada me de no sé si me vamos yo mismo me contento con poquito pero que no haya muerto nadie por esas causas me resulta como súper tranquilizador la verdad pero hagamos un poquito las rajas y disfrutamos la vida sí porque ya no hay agua tranquilizados ahí ya está por lo menos que bebamos queda este agua por sacar bueno no moriremos de sed pero si duran a mejor cinco días más hombre si dura cinco días más ya porque vámonos que recorten la guapa siempre cierrela y que no vuelva la batería es a bajísimo aunque siguen dando algo de energía se están cargando pero se cargan muy poquito bueno vamos a poner generadores de los grandes hay que desbloquear los siguientes lo voy a desbloquear ya aunque no vamos a colocar porque piden lo que no tenemos ponmelo ponmelo ahí fuerte claro y la más que fábrica de papel es que el tamaño es el mismo o sea un pelín más alto pero de base es igual es un 3x3 y ya está o sea no tiene más fábrica de papel a ver que me pedíais tablones y tal y gastamos un tronco para hacer dos papeles está bien o sea un buen ratio quiero quitar todo esto tío necesito hacer aquí una zona de producción de madera en condiciones aquí hay hay mucho arbolito y muchas cosas me hace mucha gracia me gustan mucho pero no es lo que quiero troncos 490 ya es que malas pongo una bandera de tal aquí en un momento y me pego un viaje a todo esto bueno como a la escalera está la hemos llegado hasta arriba del todo perfecto tío son súper eficientes construyendo esto ha quedado mucho más uniforme mucho más creíble más razonable tío hay que hacer empezar a destruir aquí recursos quitarme todo esto va luego bajaremos estos tres haremos un pasillito vamos a hacer la gran lado entonces vamos el copón vamos que te cuento el huequito lo dejamos en el medio empezar a copiar todo esto porque lo quiero fuerte lo quiero más que nada en la vida tío aquí para arriba todo estamos aprovechando bien la línea si está bastante guay ahí no me parece mal podemos salir un puntito más rapela fíjate y esto podemos hacer desde fuera costaría o sea va a dar un poco más de capacidad no mucho pero lo poquito más que nos da me vale esto vamos a dejar un huequito sin hacer vamos a sorprender vamos a borrar este caminito para poder seguir planteando esta es la línea estamos siguiendo verdad rapela correcto que lo es vale altura máxima es un nivelito más verdad es este de aquí hasta ahí llegamos vale voy a cancelar esto de aquí atrás que los he dejado puestos todos perdidos los pobres y me equivoco me va a matar esto fatal sí claro quítamelo le he dado el 8 yo no es bueno normal que me pregunte porque a veces he hecho cosas y no quería hacer eso exactamente vale limpio pesadilla también y esto no hay más que copiarlo y levantar aquí toda la línea está vale haremos el puentecito ponemos la compuerta en fin todo te quiero mirar la sequía o qué alegría por dios está todo abierto para que pase el agua rápidamente vale listo y aquí pues un puente tamaño g1 y aquí tenemos esto está casi listo tío vamos esto va a estar de dos patas si haremos la compuerta para inundar bien esto primero me parece a mí que fluya que fluya dale dale abre el grifo anda jose miguel que eso no se han muerto estos pero por poquito verdad se ha marchitado sí se ha marchitado estos de hecho se ha marchitado todos sí bueno por poco tiempo pero hemos palmado agua o sea si no ha ido del todo bien por lo que sea mira camino limpio podemos acceder hacia aquí mucho más rápido un poco alejado por supuesto TNT la quiero aquí muy fuerte o sea de hecho vamos a ponerlo en prioridad absoluta esto fuertemente ya hay agua mala también por otra parte genial y el puente tamaño g1 que es este lo ponemos aquí exactamente igual flap y flap listo vale con esto ya que aguantamos un mes y un mes de sequía sin ningún tipo de problema tiene que dar miedo vivir ahí tío sé que todo va a tomar por saco el pueblo se rígan ya las cosas lo que hay de rígar ya empieza a fluir el agua y va a volver la alegría al pueblo agua 40 necesitamos pero muchísimo muchísimo quitar este depósito de aquí quítame lo que me está ya picando el alma vamos a poner un depósito grandote 600 de ciencia ya si bien ahí inmediatamente listo ahí perfecto no quiero o sea dejar el pequeñito para que se siga llenando pero tenemos que tener agua más que de sobra ese barril chiquitito ya me da hasta la risa lo veo hecho como muy muy comprimido pero ya que el agua mala sí claro que fluye ya bueno pues algo salgo estamos haciendo TNT al menos no sí claro de hecho TNT no tenemos nada pero que habremos colocado por ahí y vete a saber dónde quizá en la torrecita este de aquí o es el que ha sido aquí sí volvió el agua tío volvió la alegría bien vale como esto va a quedar abierto por ese caminito podemos seguir accediendo aquí sin problema y esta escalera de caracol esta sigue a desaparecer esta la violentaremos entera recuperamos una cierta cantidad material y ya está la que va a ser importante es esta otra está la que nos va a dar el acceso a la parte superior qué tal de energía aquí pues ahora fluye el agua se van a cargar las baterías claro pero va a durar esto para lo mejor este día de agua luego se va otra vez me tratas a ver voy a poner esta bomba a funcionar también a ver si conseguimos ahí guardar un montón y la prioridad de esto que sea bueno está no hace falta subirla está suministrado faltan engranajes muy poquitos pero se van a hacer enseguida vale guardemos agua primos 19 de agua siempre pasa esto digo te quedas sin algún tiempo parece que luego no hay forma de remontar voy a poner esto a funcionar también que no falte y aquí también a funcionar y la bomba grande de agua es lo próximo tío voy a desbloquear igualmente ya bomba de agua está desbloqueada bomba de agua grande 400 de ciencia eso no es nada eso no es nada primo listo es mucho más evidente que el anterior la ponemos aquí en el nivel más escondido que haya si la máquina de tierra lo próximo el extracto ya está listo pero en esta escalera lamentable lo que he hecho aquí de verdad a veces me dan ganas de decir no donde tú soy yo no sé quién es quién en fin extracto y cosas 100 pronestratos 50 y 100 de engranajes la quiero dejar puesta porque si no mañana igual vengo y no me acuerdo lo que estaba yo pensando que tengo en la cabeza a veces que no me parece que no es mía que de otro vale por eso conecta la energía pues eso es lo que me interesa ahora comprobar por aquí debajo verdad aquí sirve perfecto pues ponemos un eje aunque habrá que volar esto por los aires incluso podemos venir por ahí atrás si queremos salirla un pelín más y cambiar poner la fábrica de papel para hacer los molinos grandes y que aporte más energía que estamos como súper escasos se están dando todo esto buen nivel qué ritmo tenemos a qué nivel tenemos aquí ya 0 47 perfecto tiene que subir un pelín más pero por ahora lo vamos a hacer es subir esto a nivel 10 o 9 y medio que si no de todo en cadena hacia atrás todo inundado eso quiero bastante guay tío ya está que se termina esa pared de mañana terminamos maravilloso gente 45 minutos vamos a dejarlo por aquí porque yo me caliento un montón y hago capítulos de 7 horas y esto al final pues es una historia pero hemos sobrevivido la sequía más larga que he visto yo en timber por nunca 30 días casi 25 fueron o algo así no muerto nadie de hambre ni ese todavía así que yo contento que entramos en el próximo que sea dentro de muy poquito gracias por verlo por supuesto como siempre y hasta pronto guapers